Soy Andrés Eduardo, tengo 65 años, vengo de Valencia, Venezuela. Bueno, un poco, no tuve mucha niñez porque mi madre era inválida y yo entonces tuve que cuidarla mucho. Sufrió de Parkinson, mal de Parkinson, ¿qué llamas? Entonces tenía que estar a su lado siempre. ¿Cómo fue para ti tener esa edad y dedicarte a hacer eso? Bueno, en realidad, mira, que yo me sentía bien. Es más, incluso no llegaré a pagarle jamás con todo lo que yo le hice, lo que ella hizo por mí. Jamás, nunca, ¿no? Desde pequeño me gustó la música, mi madre cantaba. Ella tenía, ¿cómo le diría yo? Unos momentos donde tenía lucidez. Y entonces eso había que aprovecharlo. Ella cantaba en cuestiones religiosas, como decir, el día de la cruz, cuestiones de esas, cantaba. Cuando ya estaba en su cama postrada, me llamaba y me decía, cántame, cántame una canción, cántame esta canción. Yo tengo cinco hijos, cinco hijos, sí, bien hermosos y bellos. ¿Quiere dedicarle a alguien en especial esta audición? Bueno, a mi hija que es la que está, tengo una hija allá en Venezuela. ¿Cómo se llama su hija? Denise Alexandra. Mira. Hola, papá, bendición. Te envío de verdad, mi cariño, que tengas muchísimo éxito. Sé que todo esto que estás haciendo, lo estás haciendo por mí, para ayudarte. Gracias, papá. Les envío muchos besos. Que Dios te bendiga y que tengas muchísima, muchísima suerte. ¡Suerte! Dios las bendiga a todas. Dios te cuide, mi amor. Dios te bendiga. ¿Las extraño mucho? Uy, ella tiene un tumor. ¿Cuánto tiempo que no la ve, que no la puede abrazar usted? El tiempo que tengo aquí ya. Más de dos años, creo. Sí, más, voy para tres. No, yo jamás he estado en un concurso de cántaro, porque en realidad no sé, no me entusiasmé nunca. Y eso que la gente me decía, anda, anda, anímate. Pero no sé, ahora me animo, hice una promesa, yo me hice una promesa para la hija que tengo enferma y quería regalarle ese recuerdo y ese regalo para ella. Esta presentación se la dedico a todos mis hijos, en realidad, y para que recuerden a su padre siempre con cariño y que lo está haciendo de corazón para usted. Ahí está, le damos un aplauso. ¡Vamos, papá, vamos! Me estoy portando mal, no debo obrar así. Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar, porque la conocí y la llegué a querer. Hoy puedo enloquecer si no la veo más. Ella empezó a notar lo que siente mi amor. Se aleja más y más, como a la tarde del sol. Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor. Pero mi corazón no quiere comprender. Y gritaré, tu nombre, mi mujer. Tu nombre, mi amor. No sabes que a mi edad también se puede amar. Me estoy portando mal, no debo obrar así. Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar. Mira, Tony, 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 va tú, va tú, va tú. Yo lo conocí y la llegué a querer. Y hoy puedo enloquecer si no la veo más. Y gritaré, tu nombre, mi mujer. ¡Vamos, vamos, vamos! Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo estás? Señor, señor, muy, muy buena voz. Bienvenido a La Voz Senior. ¿Cómo te sientes? Gracias. Todavía con bastante nervio. Sí, te noto un poquito nervioso en tu voz. Sí, sí, sí. Pero te vi que ahorita que has disfrutado de tu show. ¿Cómo te llamas? Andrés Eduardo. Andrés, ¿y dónde eres? Soy de un pueblito de Venezuela llamado San Diego de Alcalá. ¿San Diego? Yo no sé dónde queda eso. ¿Dónde está ubicado? En el estado Carabobo. Oh, de Valencia. Valencia. Wow. Bueno, tienes mucha, definitivamente, mucha riqueza musical en Venezuela. Uy, bastante. Y te veo muy talentoso. Esto corre en familia, te dedicas a la música. ¿Alguien? No. Cantamos aficionados. ¿Aficionados? ¿Para de carao que de reunión? De carao. Me ha gustado todas esas canciones de que sí, de Sandro, Leonardo Fabio, Nelson Net. Buena música. Sí. ¿Y cómo te animaste a venir? Los hijos míos que cantándole en la casa, mis nietos ahora acá. Aquí están, saludo de Néstor. Y entonces siempre estamos ahí en la casa, en el apartamento y, abuelo, ¿y por qué no vas a cantar? Y los hijos míos, vamos, papá, y eso. Y entonces una vez me cuestiones así y tengo una hija que tiene un tumor cerebral y entonces voy a dedicarle esta actuación a ella. Wow. Ella no le gusta que yo cante porque dice que no vayas a ser ridículo para ella. Para nada, para nada. Bueno, este mensaje para ella. Si ella me pudiera ver, aquí están sus padres echándole para adelante. ¡Bien, fuerza! Yo me imagino que voy a estar muy orgullosa de ti. Has hecho un gran trabajo. Gracias, gracias, gracias. Y tienes una grande de la interpretación, aunque es jovencita, tiene mucho corazón y parece que tiene años y muchos años en esto, el tanto repertorio que se conoce. Bastante. Y yo no pude voltear por cuestiones de estrategia y voces parecidas, pero quiero decirte que te felicito. Me has impresionado con tu interpretación. Gracias, gracias, gracias. Están muy bien en esta competencia. Muchas gracias, muchas gracias. Yo solamente puedo darte las gracias por el recuerdo de la canción tan hermoso, por tu voz y darte la bienvenida a la voz Perú, ciño. Gracias, mi amor, gracias, gracias. Qué bueno, qué bueno. Nos alegramos. Díganme ustedes, ay, Dios mío, cuántas canciones, cuántas canciones. Dios santo, Dios mío. Es un placer, ha sido un placer. Dios me los cuide y me los siga ayudando ahí. Igualmente. Gracias, gracias. ¿Tu hija dónde está en este momento? Está en Venezuela. En Venezuela. Sí, ella. Bueno, pero todo nuestro amor para ella, para tus hijos que están aquí, para ti, para tus nietos, para todos. Que sigas con ese espíritu y esa alegría y esa tranquilidad y esa paz interna de saber que estás en el lugar que tienes que estar. Así que muchísimas gracias. Fue un placer enorme compartir contigo este momento. Gracias. Compañero, bienvenido a este equipo, bienvenido a la voz. Un placer tenerte aquí. Un gran saludo para tu familia. ¿Alguien te acompañó? Sí, sus hijos están acá. Dos retoñitos que tengo por ahí. Sí, ¿y cómo se llaman ellos? Andrés y Gerardo. Andrés, Gerardito, un besito. Gracias por traer este ser humano maravilloso. Te doy la bienvenida a este escenario que te va a albergar el tiempo que sea necesario para seguir cumpliendo su sueño. Y para tu hija que le estás dedicando esto, no está siendo ridículo, lo ha hecho extremadamente bien y aquí está. Bienvenido de verdad. Un millón, un millón. Un millón. Por favor. Caballero. Muchísimas gracias, bendiciones. Bienvenido a este equipo. Vamos a trabajar durísimo. Y por favor, ya hay más repertorio. Me tiene que ir sacando para apresente más a la computadora. La computadora. Un placer, por favor, te acompaño. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Hasta luego. Suerte, cariños. Te quiero, mi amor. Te quiero bastante y ojalá esta enfermedad pronto podamos resolverla y eso. Que salga bien. Te quiero más cariños. Hola.